¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en el torneo de Warcraft 3. Hoy juega Galwen contra Wolf236, voy a llamarlo Wolf. Simplemente vemos que Galwen ha escogido humano, mientras que Wolf sigue con sus muertos vivientes. Y empieza un poco lentamente, solo coge a un acólito y crea la cripta. Con este crea un altar de la oscuridad, eso sí que está bien. Y sí, ahora los manda los tres a la mina de oro, tiene que mandar al necrófago a recoger madera. Mientras tanto los humanos están construyendo una granja y altar de reyes. Un buen comienzo por parte de ambos jugadores, veremos que tal les sale. Os recuerdo que esta sigue la primera ronda, esta es otra pareja de jugadores. La anterior ya jugó, creo que ganó, no me acuerdo quién ganó, lo siento. Pero bueno, veremos quién sale de esta y luego nos quedarán solo dos más. Si no me equivoco, o una más incluso. No, dos más, para comenzar con la segunda ronda. Esta es la segunda partida de la primera. Wolf está creando un ziggurat. Galwen sigue creando su altar de reyes, está a punto de completarlo. Y ha comenzado a construir un cuartel, eso está muy bien. Tienen un layout muy similar a ambos. Están creando las cosas muy simétricamente, digamos. Vemos que Galwen ya se está concentrando en recoger un poco más de madera. Supongo que va a actualizar cosas. Está construyendo un montón de campesinos. No sé si valdrá la pena en un estado tan... Bueno, sí, sí que valdrá la pena. Sí, Wolf iba a crear algo, pero al final decidió no hacerlo. Así que está creando su primer caballero de la muerte. Y tampoco lo está haciendo. Bueno, sí, escogió el señor de la cripta. Creo que es una buena elección porque es un héroe muy potente en los primeros niveles. Mientras tanto, vemos que Galwen está haciendo un paladín. Es otro héroe bastante potente, pero no tiene unas habilidades tan guays como las otras. Lo bueno del paladín es que puede curar a las otras unidades. Eso podría ayudarle bastante. Está creando su segunda granja. Wolf no está haciendo nada, salvo un cementerio. Creo que es buena hora para hacer un sim necrófago. Justo lo está haciendo cuando lo digo. Para coger un poco más de madera y quizás comenzar a actualizar un poco las unidades. Porque, ¿os lo creáis o no? Pero las actualizaciones de daño y armadura de estas unidades básicas les aumentan muchísimo su eficiencia, su efectividad en combate. Por ejemplo, un necrófago con daño 1 contra un necrófago con daño 0, por supuesto, ganaría. Vemos que Galwen está creando su tercera granja. Está creando un soldado raso. Ya tiene su paladín. Y está creando una herrería. Van muy a la par estos dos. Están creando las mismas cosas. Cebis Ra se llama el señor de la cripta de Wolf. Y... Manadar el curandero. Manadar. Vale, Galwen ya tiene un pequeño ejército de dos personas. Está creando la tercera. Y supongo que avanzará a este punto verde para conseguir un poco de experiencia. Lo malo que tiene Wolf ahora es que no tiene tantos soldados como Galwen. Porque como todos sabemos, los no muertos y sus soldados básicos son recogedores de madera. Pero vemos que justo ahora envía a los dos necrófagos junto al señor de la cripta a por el primer verde. A la vez, están haciéndolo justo a la vez, simétricamente. Vamos a ver qué tal les va a los dos. Ambos atacan un grupo verde. Vaya, ha cogido esa habilidad. No sé cómo se llama, pero... Yo escogería otra, la verdad. Ambos están destrozando puntos verdes que se encuentran por aquí. Ambos lo hacen bastante bien, como podemos ver. Aunque el héroe este ha recibido bastante daño, el paladín. Ha curado a un soldado, pero no lo servirá de mucho porque todo el agro lo tiene el héroe. Mientras tanto, Wolf ya está acabando con el último. No sé si ha conseguido un objeto. No, aparentemente no ha conseguido ningún objeto. Galwen... Galwen tampoco. Solo han conseguido experiencia y dinero. Lo cual no está mal porque ya han subido medio nivel cada uno. Sí, justo medio nivel y han conseguido un poco de oro adicional para su base. Tiene un montón de granjas Galwen. No sé por qué crea tantas. Ah, vale. Es que las usa todos... Toda su comida las usa en campesinos. Tiene una fuerza de campesinos impresionante. Podría cargarse la base de Wolf solo con campesinos. Wolf está haciendo una cosa mal. No construye suficientes acólitos. Aquí faltan dos. Eso es imprescindible, tener los cinco siempre activos. Como mínimo. Lo suyo sería tener dos a la vez. Está creando a un demonio de la cripta muy, muy, muy prematuramente en la partida. Y crea un figurado nuevo porque ya le falta comida. Tiene pocos necrófagos y los demonios de la cripta... Mira, vamos a hacer un YouTube. Los demonios de la cripta no son potentes en combate cuerpo a cuerpo. Así que tendrá que crearse más necrófagos si quiere sobrevivir. Además les vendría bien tener... ¿Cómo se llama? La habilidad de comer los... Canibalismo. La habilidad de comer cadáveres porque se curarían. De momento no pueden curarse. Es una gran ventaja de Galwen tener a un curandero. Lo malo es que su héroe no se cura a sí mismo. Creo que no se puede curar a sí mismo. Así que se va curando poco a poco. Ha creado una buena fuerza Galwen. No sé por qué no avanza por ejemplo a este. Anda, no me acordaba de que este mapa tiene un montón de portales aleatorios. Vaya, yo siempre escojo los mapas aleatoriamente. Y no sabía que este tiene dificultades para avanzar. Aquí tiene a cuatro trolls. A ver si los mata. Wolf, por su parte... No sé qué está haciendo. Está enviando a estos necrófagos de aquí para allá. Y ya tiene dos demonios de la cripta. Galwen está... Vale, no. No está atacando. Intentaba atacar pero no. Está actualizando las espadas de sus soldados. ¿Veis? Eso es lo que decía que era importante. De 12 a 13 pasará a... Ahora veremos a cuánto. En 3... 2... 1... 0... 13-15. No está mal. No está nada mal. Wolf no actualizó en nada que yo sepa. Pero está creando un necrófago nuevo. Y un demonio de la cripta. Está avanzando un poco hacia... Hacia este punto naranja que tenemos aquí. No creo que lo consiga... Vale, no. No avanza hacia el punto naranja. Va hacia el punto rojo ahora mismo. Pero creo que al final se decantará por este verde. Este mapa es muy extraño en realidad. Estos portales pueden suponer una gran ventaja o desventaja para cualquier jugador. A ver si va a matar a los Murlocs. Sí, va a eliminarlos. No sé si sabía que había un retador nocturno escondido. Por cierto, sí, estos son los Murlocs. Así salieron antes del WoW. Eran así de bonitos. Vale. Vamos a ver qué tal le va a... A Wolf con estos bichitos. Libro de Agilidad. No le servirá de mucho a este héroe, pero bueno. Oh, Galway está atacando este punto amarillo. Naranja. A ver qué tal le va. Se ha cargado ya a uno. Le faltan tres. Yo en su lugar concentraría el micro en el curandero. Porque el curandero va a estar curando a sus aliados todo el rato. Pero él ni siquiera hace micro. Pero bueno. Con una fuerza tan superior. No creo que le haga falta. Supondrá un poco de daño. Vale. Ya subió a nivel 2 su paladín. No sé en qué habrá puesto en qué punto se vería. Y vemos que el señor lo acepta también es nivel 2. Lo siento por comentar un poco mal hoy. Estoy todo el día en el PC y estoy un poco cansadico. Pero bueno. Lamentablemente desde el puesto de observador no puedo... A ver dónde apareció. ¿Dónde apareció? No lo he visto. Vaya. Lo malo de ser observador en vivo es que no... Oh, libro de la fuerza. Pero quédatelo, loco. Oh, no. Ha cogido el libro de la fuerza. La fuerza sí que le sirve a este héroe. Vaya, vaya. No he visto... Ah, lo que decía. Que siendo observador no veo las habilidades que escogen cada... Cada criatura de estas. Cada héroe. Así que... No puedo comentarlo tan bien como querría. Ahora ninguno de los dos está haciendo nada. Vemos que Galwen ha optado por tener una línea defensiva bastante guay. Aquí con dos torres que de momento no hacen nada. Y con una torre arcana. Aquí está creando otra torre. No ha terminado de hacerla. No sé si se ha fijado o no. Porque los humanos no... No terminan automáticamente de crear las armas. Que digo. Las estructuras. Está creando un aserradero. Supongo que para crear criaturas más potentes. Mientras tanto, Wolf está avanzando al tier 2. Teniendo solo tres acólitos. Eso es peligroso. Y avanza hacia otro punto verde. Para ver si consigue un poco más de experiencia, dinero y quizás algún objeto guay. No sé qué está haciendo. Ahora le están dañando bastante. Mientras él no hace nada. Ha creado dos demonios de la cripta adicionales, por cierto. Y supongo que querrá hacer otro héroe. Un héroe secundario. Galwen mientras tanto va a avanzar hacia... Uh, aquí va a ser muy difícil Galwen. No, mejor retírate porque hay dragones. No, este punto tendría que ser rojo. No sé por qué es amarillo. Ese punto es muy difícil. Así que Galwen decide avanzar hacia otro punto. Supongo que este verde que tiene aquí al lado. Le vendría bien subir al nivel 3 a este paladín. Porque un paladín a nivel 3 es bastante potente. Vemos que el señor de la cripta, habiendo destrozado tres puntos verdes. Y creo que ahora mismo se está dirigiendo... No, ha cogido otro libro. Ah, no, es el mismo. Creo que se está dirigiendo a este punto verde ahora mismo. Uy, creo que aquí huele a batalla. Huele a batalla. O no, 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 no. Está volviendo a la base, vale. Galwen ha destrozado otro punto verde. No ha subido al nivel 3 de momento. Le falta poco. Ha conseguido un libro de la agilidad. Todos estos... Estas criaturas están envenenadas. Bueno, criaturas soldados, que diga. A ver si Galwen intentará conseguir algo más por ahí. No, se retira. Aún no acabó su torne... ¿Torne? ¡Torre! Está con su aserradero aquí, consiguiendo un poco más de madera. Le queda solo... Bueno, solo no. 13.000 de oro es bastante. Podría acabar con Wolf o Wolf con él en ese tiempo. Vemos que Wolf, sin embargo, tiene 14.860 de oro porque estos tres acólitos lo hacen muy lentamente. Vemos que ya ha llegado al tier 2 y no hace nada de momento. Porque supongo que está concentrado moviéndolos. No, las unidades tampoco las mueve. Las tiene aquí. Galwen, mientras tanto... Oh, me gustaría saber a dónde lleva esta puerta. Pero no lo puedo saber porque... No me he fijado. Creo que lleva aquí. Creo que lleva aquí. Si es así, esta batalla podría ser bastante interesante. Porque... Oh, espera. Pero esta base está completamente cerrada. Desde aquí no podría atacarle. Podría crear torres para molestarle un poco, quizás. O podría Wolf enviar carros de despojos. Pero nada más. Galwen está creando un par de fusileros más. Bueno, ya tiene un par. Uh, tiene... Oh, no me he fijado. Ha llegado ya al tier 2. Vale, ya no me he fijado. Vale. Galwen está en el tier 2 y tiene un segundo héroe. Un archimago en el 1. Ten Flamecaster. No está mal. Y está creando un taller para crear... Un jugador están siendo atacados. Uh, uh, uh. Pobrecito. Sí, llega aquí el portal, como podéis ver. Este fusilero lo va a pasar bastante mal. Esta fuerza no es tan elevada como parece. Dice, se puede eliminar fácilmente y conseguir una segunda mina de oro con relativa presteza. Eh, mientras Wolf no está haciendo mucho por conseguir una segunda mina de oro. Sin embargo, ya está creando una casa de tortura y aún no tiene dos acólitos adicionales en la mina. Esto puede suponer la diferencia entre la victoria y la... Uh, creo que Wolf se ha fijado en que aquí está Galwen. Entre la victoria y la derrota, quiere decir. Vale, vamos a ver si Galwen lo consigue... Consigue crear esta segunda mina justo al lado de Wolf. De Wolf. Sí, definitivamente vale. Vemos que el paladino ha subido a nivel 3. Marita de escudo de rayo. No es muy útil, pero bueno, ya está. Eh, creo que Wolf sí que ve... Sí que ve que Galwen tiene su base aquí. Pero será muy difícil para Wolf destruir su segunda base porque... Eh, Galwen se ha equipado una base muy buena porque aquí tiene cuatro torres defensivas. Incluso si Wolf avanza a través de ellas y consigue destrozar esta base, tendrá que atravesar además este portal para llegar aquí y destruir su segunda base. Será muy difícil para Wolf. Wolf está intentando buscar la base de Galwen, me imagino. Y también destrozar estos verdes, supongo. No. Pasa completamente de los verdes. Está avanzando al Tier 3, eso es impresionante. Tiene un foso de los sacrificios. Eh, esto es impresionante. No sé para qué hace el Tier 3 teniendo solo tres acólitos, no teniendo una segunda base y teniendo un ejército tan debilucho. Eh, vale, ya va por los verdes. Galwen, por su parte, está actualizando esta otra torre. Eh, sí, creo que... Creo que Wolf no tendrá ningún problema con destrozar a estas criaturas. ¿Qué está haciendo Galwen? Ha creado un santuario arcano. Oh, creará, entonces creará... Sí, ya ha creado uno de estos sacerdotes que curan a sus unidades automáticamente. Eso es muy útil. Muy, muy, muy útil. Y Wolf no coge el tercer libro que se encuentra. Vale, sí que lo coge. Muy bien, muy bien. Aún te falta otro por coger aquí. Aquí. Y otro aquí. A ver si... Uy, va a intentar destrozar esto. Esto puede salir mal. Un punto verde con solo cuatro unidades puede salir muy, muy, muy mal. Pero no va a salir mal porque lo está haciendo bastante bien, de hecho. Pero reciba muchísimo dinero. Ha subido el nivel 3. Eso es muy potente. Un héroe sin nivel 3 también es muy potente. Pero puede morir. Si este héroe muere, será muy malo para Wolf. Va a morir. Va a morir. Y esto probablemente signifique ya la derrota de Wolf. Porque esta es la ocasión perfecta para Galven para atacar. Ahora mismo Wolf está prácticamente indefenso. Solo tiene un par de torres de estas. Y un carro de espujos he visto que ha creado. Ah, vale. Ha creado su segundo héroe. Un señor del terror. Supongo que creará otro tercero. Pero ahora resucitar a su héroe en nivel 3 le va a costar muchísimo dinero. Dinero del que él no dispone. En un principio. Porque solo tiene una mina con 3 acólitos. Vaya, ¿qué están haciendo aquí? Oh, han destrozado una granja porque no podían pasar. Vaya, vaya. Con los morteros. Vale, ya Galven tiene una fuerza muy potente. Podría ir a atacar a Wolf y arrasarlo. Con dos héroes. Un nivel 3. Un nivel 1. Un montón de soldados rasos. Un par de estos. ¿Y por qué no coge a los morteros? Coge a los morteros. Vale, intentará... Limpiar esto, supongo. Bueno, supongo que no lo intentará limpiar porque está aquí. Ha creado un elemental del agua. Buena elección. Una unidad básica que encima no te cuesta nada perder la solo mana. Uy, espero que no se muera este fusilero. No, no se muere. Lo están curando. Manual de la salud. Podría servirle a este personaje. Con grande energía. Proporciona mana tradicional. Estos le servirían a este. No sé por qué hay un levonio de la cripta aquí. Esta partida es un poco caótica. Está creando un campo de huesos para crear Wyverns. Eso mola. Esto podría suponer una diferencia también. Porque Galwen ahora mismo está creando este ayuntamiento aquí. Suponiendo que va a crear otra segunda base. Pero no se imagina siquiera que aquí al lado puedan aparecer Wyverns y dejar su base destrozada en cuestión de segundos. Ni siquiera minutos. Lo que podría hacer es crear un nido de grifos. Porque los grifos tienen una actualización, si no me equivoco. Un transporte goblin. Eso es un movimiento curioso. Y útil, desde luego. Los jinetes de grifo tienen una actualización para hacer muchísimo daño contra unidades aéreas. Si no me equivoco. Y si Galwen investiga eso y crea bastantes jinetes. Podría defenderse muy bien contra esos Wyverns. Vale, vemos que Wolf ha resucitado a su héroe nivel 3. Y tiene una pequeña fuerza aquí. Ya están un poco más igualadas las fuerzas. A ver que va a hacer Galwen. Está enviando a un par de campesinos a esta nueva base para recoger más oro. Lo que no sabe es que le espera un campo de huesos aquí al lado. Vale, Wolf está creando otro figurata ahí detrás. No sé por qué le convendría hacerlos delante como línea defensiva. Nadie está atacando. Nadie hace nada. Uh, un Shredder Goblin. Me encantan los Shredders de toda la vida. Ya no sé por qué es una de mis unidades favoritas de Warcraft 3. Son muy bonitos y molan mucho. Y el Goblin este es guay. Lo que me parece extraño es que los humanos tengan alianzas con Goblins. Pero bueno, un campo de mercedarios. Lo siento, siempre comienzo a estornudarnos o a bostezar cuando hablo mucho. Y aquí estamos. La partida no avanza, chicos. No avanza. No hace nada. Nadie hace nada. Bueno, está creando gárgolas. Hmm, curioso. No sé para qué quiere gárgolas teniendo la posibilidad de crear Wyverns. Gargwen está cogiendo recursos. No sé para qué. No sé qué piensa hacer con todos esos recursos. Espero que un nido de grifos. Si hace un nido de grifos aquí ya será un game changer. Como suelen decir nuestros colegas hispanoparlantes. No, yo soy hispanoparlante. Angloparlantes. Eh, el S3 además es una unidad de combate cuerpo a cuerpo muy potente. Eh, se ha cargado casi todo el bosque aquí. Dios mío. ¿Por qué no ataca a nadie a nadie? No sé qué están haciendo. Está creando Wolf un carro de espojos adicional. ¿Dónde están sus fuerzas? Vale, están aquí. A ver si intentará atacar algo o no. No hacen nada. Ni siquiera saben dónde está uno. El uno no sabe dónde está el otro. Quiero decir. Eh, carro de espojos. Hmm. Un carro de espojos no llegaría aquí, ¿no? Uy, uy, uy. Pero tiene el dirigible Goblin aquí al lado. Podría desembarcarse justo en medio de su base y destrozarle completamente sus estructuras. Mmm, eso sería un movimiento muy guay, de hecho. Eh... Vaya, vaya. Veremos cómo se desencadenan los acontecimientos. De momento no está ocurriendo nada. Ambos están reuniendo un poco de fuerzas. A ver si Wolf ya moviliza las suyas. De momento no lo hace. No sé qué están haciendo. No sé en qué piensan. Creo que Wolf está grabando su punto de vista. Y lo va a subir en su canal. Si queréis pasaros por el suyo. Creo que es igual Wolf 236. No lo sé. Pero bueno, siempre podéis ver estos vídeos en el foro. El foro está en la descripción del vídeo. Simplemente dale click al... El enlace y... ¿Para qué lo haces, Galwen? ¿Para qué construye un baluarte aquí? No le sirve de nada. Pero bueno. Galwen, pero si puedes transportar a tus unidades por la puerta. No hace falta usar el dirigible. El dirigible úsalo para transportarlas aquí al lado. Uy, uy, uy. Está creando un Wyrm de hielo, Wolf. Si conoce el paradero de Galwen aquí. Envían Wyrm. No creo que estas criaturas sobrevivan a un Wyrm. Desde luego haría muchísimo daño. Y si construye más de uno, ya... ¿Qué tal esta mina de oro? Tiene solo... Bueno, solo tiene un 11.000 de oro. Porque solo tiene 3 acólitos. Mientras tanto, esta solo tiene 9.000. Y Galwen tiene esta segunda con 14.000. ¿Para qué crea una cámara arcana aquí? No lo entiendo. Pero bueno. Vemos que ambos... Ambos deciden llevar una partida pasiva. No hace muchas cosas. Sí, creo que Wolf ya tiene 3 héroes. No me he fijado. Tiene el caballero de la muerte. El señor de la cripta. Y el señor del terror. Y este Wyvern no ataca la base de Galwen. No se ha fijado en que la tiene ahí. Y está creando aliento paralizante. Es una actualización para el Wyrm. Que le aumenta muchísimo el daño contra edificios. Y las congela. Impidiendo la construcción, reparación y muchas cosas más. ¿Por qué este tío está patrullando esto? No sé qué hacen. No sé qué hacen. Me gustaría hacerlas. ¿Qué hacéis, cojones? Pero no puedo decirse lo. Está actualizando el tier 3. Galwen. Y Wolf. No produce absolutamente nada. Tiene poquísimo oro, sí. Es un gran problema. Que no tiene oro. Y nadie ataca a nadie. No se mueven. Moveros. Vale. Vemos que el paladín de Galwen ha comprado... No sé para qué quiere manar con este personaje. Pero bueno. Ha comprado un critter mecánico. Vaya. Es guay. ¿Ibai lo usa aquí? ¿Para qué? Ha creado un mapache. Bueno, podría ponerlo aquí en alguna parte. Desembarcar el airway. Poner el critter mecánico aquí. Y mandarlo a su base. A la base de Wolf. Y destrozarle algún edificio. Sí. Ha creado un nido de grifos aquí al lado. Eso es un movimiento muy, muy, muy bueno. Se comienza a crear grifos. Todo el rato va a spamear grifos. Tiene la partida ganada, básicamente. Wolf no está haciendo nada. Tiene estas fuerzas aquí. Ni siquiera se molesta en subirlas de nivel. Enviarlas contra algún grupo de enemigos. Galwen, sin embargo, está avanzando bastante en esta partida. Dios, este flujo interminable de oro. Galwen lo está haciendo muy bien. Tiene más experiencia de la que me esperaba. Y eso que se compró... Que no sé si era él quien se compró el juego específicamente para el torneo. No lo tenía antes. Pero se nota que ha practicado mucho. Porque lo está haciendo de puta madre. Vale, vemos que Wolf ya moviliza sus fuerzas. No sé a dónde, ni sé por qué. Pero lo hace. Oh, vemos que... Galwen tiene un dirigible goblin con un héroe. No sé a dónde lo pensaba enviar. Pero lo está enviando una vez de vuelta. Wolf está yendo al sur. Sur. Su hermano. Sí. Oh, un jinete Dragonhawk. ¿Dónde lo ha creado Galwen? Bueno, al menos Galwen ha descubierto la base de Wolf. Y Wolf decide retirarse. No. No sé si esta era la cosa que creaba los jinetes esos. Pero yo nunca los he usado, la verdad. Nunca, nunca, nunca en la vida. Uy, uy, uy. Wolf creo que ya sabe dónde está la base de Galwen. Y envía todas sus fuerzas contra ella. Esto puede ser bastante en definitivo. Porque Galwen tiene todas sus fuerzas en la base secundaria. Vamos a ver si Wolf ataca o no. De momento tiene toda la pinta. Vamos. Nope. Se le tira. Vaya. ¿Y envía los carros de despojos delante? No. Se le tira completamente. No. Ahora va al norte. No sé qué pasa por la mente de esta persona. Ah. Aquí está el mapache. Galwen va a enviar al mapache a la base enemiga para explotarlo ahí. Uy, uy, uy. Vale. Me suena el móvil. Eh. Lo siento. Una hora te contesto. Cuando acabe esta partida. Eh. Vale. Wolf está atacando la base. Definitivamente. Está atacando la base de Galwen. Esto va a ser bastante definitivo. Si Galwen no reacciona rápidamente, por supuesto. De momento no lo hace. Estas torres no van a ser... Han caído en dos segundos, literalmente. Con dos Wyverns. No pueden hacer nada. Lo que sí que hacen es bastante daño al héroe enemigo. Nivel 1. Pero es que tiene tres héroes. Dos Wyverns y una fuerza inmensa. Vale. Galwen se está movilizando. A ver si se defiende un poco. Oh, Dios. No sé qué está intentando hacer. Wolf avanzando directamente al centro de la base de Galwen. Está intentando destruir directamente el castillo. No sé para qué. Vemos que Galwen envía todas sus fuerzas contra el héroe nivel 3 para destrozarlo lo antes posible. Wolf se hace un focus en las unidades enemigas en vez del castillo esta vez. No sé por qué. Podría destrozar el castillo fácilmente. Va a perder el héroe nivel 3. Lo ha perdido. El paladín nivel 3 está demostrando lo que vale con su escudo. Con su bomba. Que digo. No. Con su escudo divino. Y Wolf está... Está... Joder. Siempre que hay una batalla inmensa. Comienzo a... Está haciendo focus en el castillo enemigo. Comienzo a olvidar palabras. Pero Galwen ha equipado todos sus... Sus campesinos de milicianos. Vemos que su paladín ha subido a nivel 4. Ambos han subido... Han subido. Han tenido un montón de pérdidas. Impresionantes. Ambos han perdido muchísimo oro. Muchísimo dinero. Wolf aparentemente está dispuesto a perder todas sus fuerzas ahí. Así que simplemente se dedica a atacar los edificios de Galwen. No es una estrategia muy buena. Porque Galwen está destrozando sus fuerzas. Y no sé siquiera si podrá destruir Wolf este... Este cuartel o no. Aparentemente no. ¿Está atacando el elemental de agua? ¿En serio? Vale. Vemos que Wolf ha perdido prácticamente todas sus unidades. El Wyvern este va a caer en nada. Pero Galwen ha sufrido... Además de muchísimo daño en unidades. Ha perdido su castillo. Tiene el cuartel destrozado. Ha perdido las 4 torres. Vemos que... Wolf no está haciendo nada en su base. Mientras tanto está ocupado completamente con... Ataque hacia Galwen. Ahora Galwen podría contraatacar fácilmente. Y destrozar completamente su base. Está creando 4 jinetes de grifos. Además de los 2 que ya tiene. Y... Básicamente se lleva a transportar a sus tropas aquí. Ataca por este flanco. Y con los jinetes ataca por este. Ya tiene la partida ganada. Porque Wolf se ha quedado sin fuerzas en ese ataque desesperado. Veremos que tal le sale a Galwen en esta jugada. De momento le va muy bien. Se ha defendido decentemente de ese ataque. Que podría haber supuesto su fin total. Vemos que... Uy... Eso es un fallo. Garrafa al Wolf. Crear abominaciones y carros de despojos. Cuando tienes que concentrarte en defender tu base y no atacar. Vemos que Galwen ya se prepara definitivamente para un contraataque contra un ataque. Además estoy un poco afónico de estar gritando todo el día. El nido de grifos está produciendo 3 grifos más. Supongo que está esperando a tener los 3. A tener los 6 en total. Y vas a efectuar su asalto final contra la base de Wolf. O no final. Veremos que tal le sale a los 2. Tiene el mapache aquí. Impresionante. Y Wolf ni siquiera se ha fijado en este mapache. No sé si ese mapache es el de Galwen o no. Tiene toda la pinta. Un infiltrado en la base enemiga. Es un mapache impresionante en cuanto a tamaño al menos. Está intentando atacar el edificio. Definitivamente es el de Galwen. Vale. Vemos que ya está equipando su dirigible con las tropas. Y va a desembarcar en nada. Tiene los 4 jinetes y está creando 2 más. Tiene 2 dirigibles. Vale. Esto será el asalto final. It's the final countdown chicos. Vamos a ver que tal le sale. Riven la Greenpeace me ama. Solo mira mi bosque. Ah. No se ha fijado él en el bosque de Galwen. ¿Qué hace? ¿Por qué envía a estas dos aquí detrás? No lo entiendo. ¿Qué hace? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Como le destrocen esos transportes. Va a perder a todas las unidades que tiene dentro. Espero que no lo haga. ¿Dónde están sus grifos? Me he perdido. Vale, Wolf ya tiene una pequeña fuerza reunida de nuevo. Si no, Pache está ahí infiltrado tras las líneas enemigas. ¿Dónde están sus jinetes de grifos? Vale, aquí están. No, estos son los dirigibles. ¿Dónde están los jinetes? ¿No están dentro? No. Vale, aquí están los cuatro jinetes. Parece que Galwen no tiene prisa por acabar con Wolf. Supongo que él sabe que podría destrozarlo fácilmente. Y sí que envía a los cuatro jinetes a la vez a destrozar su base. Vamos, intenta destruir su ciudadela negra entonces. Sí, ya es el desembarco final. Lo malo es que no concentra sus fuerzas contra algo. Está dispersándolas muchísimo. Eso es muy malo. Si las hubiera concentrado ya habría destrozado media base. Además teniendo en cuenta que Wolf tiene una fuerza considerable de nuevo. Pero vemos que indudablemente las fuerzas de Galwen son superiores. Salvo esos dos Wyrms que podrían hacer bastante... Wolf decía Wyverns, pero no, son Wyrms. Que podrían hacer bastante daño a las fuerzas enemigas. Y de hecho están haciendo bastante daño. ¿Ha muerto? ¿Quién ha muerto? Ha muerto... No creo que haya sido ningún héroe, no. Vale, Galwen ha fallado un poco este desembarco. Lamentablemente. Sí, ha perdido prácticamente todas sus fuerzas en nada. ¿Pero ha destrozado la ciudadela? No, no ha destrozado la ciudadela. Ha destrozado un edificio aquí. No me he fijado cuál era. El cementerio no está destrozado, sin embargo. Y Galwen pierde a todas sus fuerzas de una manera bastante fea. Mientras tanto, Wolf, el señor de la cripta de Wolf, sube el nivel 4. El señor del terror es nivel 3. Pero vemos que el paradigma va a subir al nivel 4 también. Este ya es nivel 3, impresionante. Va a subir al nivel 4 si sobrevive a esto. Está haciendo muchísimo daño de área con esa habilidad. Genial. El paladín le ha curado toda la vida. Estos héroes están aguantando un montón de hostias. Si ahora se concentran en matar al señor del terror, lo matarían en nada. Pero no lo hacen. Y Galwen va a perder probablemente a los dos héroes que tiene aquí. No sé qué están haciendo. No sé a quién atacan siquiera. No sé a quién atacan. Atacan al Wyrm. Deberían atacar a este héroe. Lo podrían matar en nada. Pero no. Muy, muy, muy mal por parte de Galwen. Ha fallado este asalto completamente. Ha perdido todas sus fuerzas que tanto le ha costado conseguir. Ha perdido a sus dos héroes. Bueno, aún no. Pero prácticamente va a perderlos en nada. Y encima ni siquiera podrá cargarse a este Wyrm. Que yo sepa. Ese escudo de vino le sirve bastante. ¿Va a cargarse al héroe? ¿Puede hacerlo? Sí, lo ha hecho. Ha subido a nivel 5. Impresionante. Pero ya no puede hacer nada más. Básicamente ahí se muere el paladín. Ese es el fin del paladín. Lo malo, lo muy malo para Galwen ahora. Es que acaba de subir al nivel 5 a su paladín. Y le costó por eso. Porque los héroes cuestan más de revivir dependiendo de su nivel. Y acaba de subir al nivel 5. Ha muerto directamente y le costará muchísimo. Y además le proporcionó niveles al señor de la cripta de Wolf. No sé cómo saldrá esta partida. Vemos que Wolf también tiene su infiltrado en la base de Galwen. Galwen está reconstruyendo el altar de Reyes. Creo que se acaba de dar cuenta de que no tenía uno. Y ahora es Wolf quien podría asaltar la base de Galwen y destrozarla completamente. Pero aparentemente no lo quiere hacer. Están prolongando mucho la partida. Y mira que les dije que no lo hagan. Porque luego será una partidaza de una hora y pico. Y será un dolor en el ano para mí subirla completa. Porque ya una partida de 40 minutos me... Uy, me está atacando con dos jinetes de esto. ¿Para qué? ¿Va a perderlos? Vaya. Incluso la anterior de 40 minutos me pesó un giga y medio. Imaginaros un giga y medio con 6 megas de bajada. Y 600 kilos de subida. Son muchísimas horas de subida. Y esta aparentemente será bastante más larga. Porque ambos están jugando a la defensiva. Han hecho un par de asaltos. Pero ambos han fracasado rotundamente en sus intentos por destrozar el enemigo. Me intriga saber quién ganará esta partida, la verdad. Porque no tengo la menor idea. Ambos tienen fuerzas equivalentes. Bueno, ahora no. Pero han lanzado ambos asaltos que podrían haber acabado con sus enemigos. Pero que han fracasado rotundamente. Y no sé qué están haciendo ahora. Nadie está haciendo nada. Bueno, Wolf está intentando recuperar un poco sus fuerzas. No está recogiendo madera. Pero bueno, ya tienen 1.355. ¿Y por qué solo 2 acólitos recogen oro? Creo que Wolf, si hubiera tenido 5 acólitos del principio, podría haber ganado la partida fácilmente. Porque con solo 3 acólitos y ahora 2 ha conseguido una fuerza tan grande como para no solo repeler las fuerzas de Galwin, que eran impresionantes. Si no destrozarle media base, con 5 acólitos o incluso con una base secundaria, podría hacer muchísimo más. Vale. Galwin está intentando revivir. Bueno, intentando y haciéndolo. Revivir a sus 2 héroes. Creo que lo mejor es tener a 2 héroes bien subidos más que a 3. Porque, no sé, es más efectivo. Además tiene un poco de fuerzas aquí, un poco de fuerzas aquí. Y, bueno, ambos tienen fuerzas pequeñas, pero que podrían hacer algo si se controlan bien. Al final creo que este mapache no es de Galwin, porque se comporta demasiado naturalmente. Parece un mapache normal y corriente. Vemos que Wolf decide apostar por tener un montón de Williams de hielo. Y no sé por qué no intenta... Vale, sí que intenta atacar esta base. No, no se ha dado cuenta de que está ahí. Creo que ahora se dará cuenta por primera vez de que Galwin tiene una base secundaria aquí. Y ni siquiera ahora se da cuenta. Vaya. Galwin, sin embargo, ha visto todas sus fuerzas y sabe ahora que Wolf va a atacar. Sin embargo, está construyendo torres que van a ser destrozadas en cuestión de minutos, de segundos incluso. Porque además envió todas sus fuerzas aquí. Y tardará un buen rato en devolverlas a su base original. Esto sí que podría ser el final. Definitivamente podría ser el final. Porque Galwin no se ha fijado en que tres Williams de hielo y un par de... ¡Uh, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Va a perder a su héroe Wolf solo por haberse ido por la mitad. Ha perdido un carro de despojos. Y la mitad de vida de este héroe. Un cuarto. Vemos que la gárgola se ha adelantado muchísimo. Eso es un fallo. Ahora está intentado destrozar esta torre. Pero le hace bastante daño. Fijaros en el daño que le hace una gárgola. Todo esto le destruye las torres en menos de dos segundos. Pausad el ratón que me he quedado sin polas. Pausad el ratón... Ah, pausad el ratón se me ha quedado sin pilas. No puede controlarlo porque se le ha quedado sin pilas. Yo no puedo pausarlo. Y vaya, si Wolf ahora gana... Será una victoria bastante fea. Porque... Alwyn no puede hacer nada. Vaya, vaya, vaya. Yo no puedo pausarla. No, Wolf decide no... Sí, sí que se retira. Muy bien. Yo no puedo decirles nada porque yo solo hablo por chat de observadores. Lo siento. Vale, menos mal que Wolf decidió ser bastante misericordioso y no hacer nada. No, se está destrozando su vaso, básicamente. Vale, un tiempo ha muerto. Vamos a esperar a que Galwin vuelva con pilas. Voy a cortarlo un momento hasta entonces. Ahora vuelvo. Vale, aparentemente ya han vuelto. Y básicamente no le va a cambiar nada a Galwin. Porque aunque consiga mover todas sus fuerzas aquí de nuevo, ya no puede hacer nada. Ha perdido un baluarte. Ha perdido todas sus torres y va a perder básicamente todo. Porque... Tres Wilms de hielo, tíos. Tres Wilms de hielo. Eso es muchísimo. Creo que aquí ya tenemos a un ganador. Vemos que el Caballero de la Muerte ha subido a nivel 2 por fin. El Archimago a nivel 3 ha caído. Va a destrozar... Wolf va a destrozar el altar de Reyes de Galwin. Galwin ni siquiera se molesta, creo, en enviar sus fuerzas de vuelta. No sé qué va a intentar hacer con esas. Y pierde su base. Ya ha perdido su base. Esta base no tiene nada que hacer. Cuartel. Nada queda nada. Vida. Lo suyo sería ahora para Galwin atacar la base de Wolf. Podría al menos vengarse un poco. Pero no lo está haciendo. Vemos que el cuartel estará resistiendo muchísimo los daños de los Wilms de hielo de Wolf. No sé por qué resiste tanto, pero bueno. Wolf está destrozando también la herrería. El taller. El aserradero no durará en ser destrozado. No sé si Galwin ni siquiera ha vuelto, porque no está haciendo nada absolutamente. Ni siquiera... Incluso estos campesinos lo que hacen es devolver el dinero a través del portal a su base más próxima, que es esta. Bueno, no sé si por error o por fortuna. No sé siquiera si... Si Galwin podría defenderse de este asalto. Incluso si no se lo hubiera acabado a las pilas. Definitivamente ha sido una gran putada para Galwin. Sin embargo, creo que esto ya es la victoria definitiva de Wolf. Aquí no hay nada que hacer. Tiene fuerzas muy limitadas Galwin. Y ha perdido un montón de dinero. No creo que es tarde mucho en darse cuenta de que está justo al lado de la suya. Y que encima hay un portal aquí que lleva... No sé si Wolf siquiera sabe que estos son portales, porque el suyo no lo ha usado. Ya te destruí todo, carita infeliz. Vaya, vaya. Si no os creáis, son amigos estos dos en el foro. Se llevan muy bien. Vale, pues aparentemente el ganador de la segunda partida de la primera ronda de Warcraft 3, nuestro torneo en el CCA en el foro, será Wolf. Y por lo tanto pasará a la segunda ronda donde luchará contra alguien, aún no sé contra quién. En la segunda ronda solo habrá dos partidas. Porque son cuatro partidas en la primera ronda, dos en la segunda y una última en la ronda final, en la tercera. Es un triángulo. Pero bueno, las bases del concurso y demás, y los resultados y los vídeos de toda la gente y los míos los podéis ver en el foro, está en la descripción. Mientras vemos cómo Wolf machaca las fuerzas de Galwyn. Pero Galwyn intenta escapar y construirse una segunda base aquí. Vaya, vaya. Wolf está destrozando completamente las granjas estas. No sé cómo es que no se ha dado cuenta de que aquí hay un montón de manchas lilas. Una cosa, Galwyn. Aquí hay unidades Furvolk. No sé si podrás con ellas, con solo tres unidades. Es difícil no darse cuenta de que... Hostia, está creando un montón de Dragon House. No sé si le va a servir. Creo que sería más útil crear un montón de... De grifos. Giretes de grifos. Galwyn está destrozando el último Furvolk. Aquí va a construir una segunda base, una tercera base aquí. Aparentemente Wolf, sin embargo, está... Completamente perdido. Supongo que se lo ha creído eso de que no tiene bases. No sé si se habrá fijado en que... Hay unas manchas lilas aquí justo debajo de la suya. Desde luego no se ha fijado en que aquí hay un portal. Incluso envía la sombra, pero... Nada. Nada, nada. Wolf está fallando mucho esta partida. Y sin embargo, aún así está ganando. Impresionante. Impresionante. Qué agua más bonita. Así se hacen los gráficos del agua y no... Como los hacen hoy en día. Siempre me gustaban los gráficos del agua del Warcraft 3. Hola, Wolf. Justo al norte tienes la base de Galwyn. Vale, Galwyn simplemente se está... Trasladando a esta segunda base. Voy a ver si... No sé si va a intentar crear otra base ahí o no. Tiene suficiente dinero desde luego por hacerlo. Está creando Dragonhawks. No sé por qué. Son bastante baratos, sí. Pero no tienen ojos. Y tiene poquísimo daño y poca vida. Wolf está perdido. Está confuso. Se está haciendo daño a sí mismo. ¿Cuántos Wims tiene? Solo tres. No está creando más porque no tiene suficiente... Bueno, sí que tiene suficiente dinero, pero no lo hace. Hola, Wolf. Has descubierto ya esto. Lo has visto con tus Wims. ¿Por qué no lo atacas? Vaya. Impresionante. Está aquí. 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 No te está haciendo nada. No se pone que Wolf está intentando descubrir la base de Galwyn con esta sombra. Y de hecho va a descubrir esta probablemente. Y estrasarla completamente. No, ni siquiera va en esa dirección. Vaya. Vaya, vaya. No te está haciendo nada. Ni siquiera está creando nada. Bueno, ya lo voy a estar creando su segunda base. Wolf envía esta sombra aquí abajo. No va a encontrar nada. Nosotros lo sabemos. Sin embargo, si se hubiera enviado estos tres aquí, podría estar haciendo dos completamente. Pero no lo está haciendo. Si bien, aún puede tener alguna posibilidad de ganar. Está muy confuso Wolf. No, no, acabó Wolf. Tiene dos bases. ¿Ese hijo de puta significa que se ha dado cuenta o no? ¿Por qué no me dice sus fuerzas aquí? No lo sé. Supongo que este portal llevaría aquí. Si solo Wolf se hubiera dado cuenta. Es un poco peligroso lo que está haciendo Galwyn. Porque podría llevar recibos del ejército enemigo ahí. Y no le convendría exponder las pocas fuerzas que le quedan a eso. No es que Wolf está auténticamente confuso. Muy sinceramente. Supongo que lo que le confunde es que su tierra es de color como... ...de lila. Y pensaría que esto también es su tierra. Porque no sé. Destacan completamente. Ha creado otra base aquí. Vale, ya tiene dos bases. Galwyn. Wolf me llama Ralph. Vale, Wolf sigue intentando descubrir su base. Vemos que aquí descubre que no hay nada. Hay four wolves. Está enviando a Wind de Hielo por ahí. No, no se consigue nada así Wolf. Lo siento. Galf Ralph. Gal... 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 No se le de eso. Eh... Veamos. Oh, vale. Wolf se acaba de dar cuenta de que hay unos portales aquí. Ha enviado a su... A su Wind de Hielo de este portal a este. A este. Creo. I do not understand. Así se dice, no sé. Así se dice. Ya lo envía. Por fin, por fin se dio cuenta de que aquí está. Suba así. ¿Por qué no envía estos dos también? Sí, sí, se los envía. Por fin se dio cuenta de que... No puedo contestar a los chicos. Se deben de estar observadores. Vamos a ver qué tal le sale a Wolf contra toda esta... ...algo gama de criaturas. Muy bien hecho. Se ha cargado al jinete este en dos segundos. Y le queda un fusilero contra tres Wings. Vamos a ver qué no agarra esta partida. Y... Vale. Lo que va a... Va a confundir un poco a Wolf ahora. Pero sigue teniendo otra base aquí. Y Wolf está destrozando solo su segunda base. Sí, la gente no te va a confundir muchísimo esto. Cobrecito. I love you, puertas. Están viendo todas sus puertas a través de esta puerta. Aunque sus Wings podrían cargarse perfectamente de trabajo. Estos tres Wings más cargadas lo hacen muy bien. Se van a cargar de la otra parte. Nada. Soy un vendedor. Bueno. Ya está. Ya está. Están viendo su segunda base. Mientras tanto, en la tercera base de la Wings. Pos más fácil. Está creando un cuartel. Una pequeña fuerza. No creo que tenga la posibilidad de decirlo. Que está haciendo es prolongar muchísimo este compad. Porque... Hombre, Wolf ya ha impresionado a toda esta persona. Lo que le habrá confundido también es... Supongo que aquí también lo ha explorado antes. Si vio que hay furborgs. Y no hubiera pensado que... Esos furborgs podrían estar muertos hace tiempo. Y que ahora, en una base. Esta persona lo necesita con charlie. Pues no necesitamos ayuda porque ya se ha destrozado esa base a los 20. ¿Listo? No, no te vas. Ah, qué gracia me da. Ni se me ha creado que le espera. Qué decepción le espera cuando destruya esta base. Y se encuentre con que no pasa nada. ¿Todo ya se está descojando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No se ha rodeado brutal? Wolf ya se da cuenta de que no te ha creado la base. Esto está avanzando mucho. Esta base está creando toda una base aquí con el cuartel, la cerradera, el cerradero. Yo suyo sé que no hay que decir ahora ningún. Ah, dice 5. Lo peor es que se va a creer. Wolf se va a creer, simplemente. Ahora envía todas sus fuerzas de inteligencia por este portal y no sé dónde ya ahora. No lo sé. ¿Para la casa? No está enviando sus fuerzas en búsqueda de capturas, sorprendentemente. Yo en su lugar simplemente enviaría los Wims en todas las direcciones y encontraría dos así. Lo que ya es bastante amplia, como para no verla. Tengo mucho trabajo que hacer, dice Wolf. Sí, hay bastante trabajo que tienes que hacer. Primero encontrarle, luego ya destrozarle, destruirle, macecarle, o lo que sea. Ah, menos que se le destruye tiempo como para que se repupe y te entregar más. ¿No es? Y ahora en el barbuen sí apostando por las torres defensivas, aunque creo que ya le ha demostrado la anterior base de que no se ve nada. Y encima va a crear otra base por ahí. Hay que ver. Creo que va a volver a su posición original y ya quedar otra. ¿Por qué esta puerta es roja? ¿Por qué estas son rojas o qué? ¿Cómo podías piensas mantenerlas? Pues tiene bastante. Tiene bastante, no te creas. Está creando su cuarta base aquí abajo de nuevo. Eh, Wolf, hola, ¿vas a cerrado? Te va a cerrado ahí. ¿Tiene cuatro Wims? ¿Se ha creado otro? Ahora se ha hecho un apólico en la mina. Al final se ha ido yendo poco a poco. Se ha quedado una. No me puedes estar en tus pases, pues aquí y aquí Uy, esa gárgola estuvo a unos pasos de Galwin No, no, no vas a encontrar nada por aquí ¿The fuck? dice Uy, 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 se ha encontrado con Galwin que no la he visto Sí, sí, la he visto y la va a perseguir hoy Lo suyo sería este Galwin, sí En vez de huir a su vaso original, Galwin está huyendo de dirección equivocada Para confundirle aún más, está muy bien Se ha de tratar de ver este difícil, con todo su contenido Y bueno, a menos solo son dos campesinos No, de hecho los campesinos salen y van corriendo por ahí, a pata Adiós, el estilo de Galwin, sistema Goblin Ahora van a intentar destozar a estos campesinos Uno incluso podrá volver y todo ¡Ja, ja, vale! Luego intentaba llevar su Galgola ahí para que moriera, pero no lo consigue Mmm, ahora va a perseguir a esta segunda campesina Lo que se me hacía conmigo, que es muy fea Mmm, ¿a dónde podría llevarle a este? En ninguna parte ¿Por qué no envías tus fuerzas en ninguna parte, Wolf? No, no sé, nada, jugador de tan bien Está creando un montón de fusileros Y voy a tener ejército de nuevo Mmm, Wolf ¿Por qué no vas a la izquierda descubriendo todo esto ya? Vaya, vaya Vale, creo que ya se da cuenta Sí, ya va a encontrar la base Sí, ya veo, ya veo la base Ahí está Vale, todas sus fuerzas aportan por esa base, ¿no? Sí, Galwin, sí Oye, adiós Galgola Y ahora envía cuatro Wibens y una árbola O no, porque nos envía Hola Los líos irían enviarlos ahora Estosar completamente las fuerzas en ellas Pero no, deciden enviarlos todos juntos No sé para qué, porque con esto basta Fijaos en el daño brutal que hacen Encimas tienen actualizaciones Tanto de armadura como de daño Casi 100 años de media Impresionante, impresionante Esto contra el difícil, si es brutal Las árbolas son muy rápidas Creo que hay una actualización para las árbolas Que las hacen tan rápidas Porque son realmente cederas Ufuhuh, ufuhuh No, Galwin, no Muy bien, se me ha dado cuenta Y comienza el asalto final Adiós, torre Adiós, alguien Adiós, alguien más Es brutal, un bloqueo de Wibens Y destroza completamente cualquier cosa Encima sube el nivel sincero, así que ven A ver, mientras están viendo sus dos campesinos aquí abajo Esperamos, en el otro base Voy a ir tratando un poco de huevos a Wibes ¡Suscríbete! Hoy, hoy, les quiero que después damos la vuelta ¿Qué tal? Vale, aquí hay una cifra Posteréis existen mucho Pero el peluco tiene 5 de arma, relativamente ¡Muy! ¡El perthoso y el tirón y llegando a la vida! ¡Ah! ¡No muertos tu mama! Adiós, normal, de herrería Vuelven 2 cambios por aquí ¡No! ¡Aquí de hacerlo! ¡Sí! Llevan 1, 2 y 3 Esa es la cuarta ya, impresionante Si, los aldeanos simplemente observando la escena de Himun Solo tienen dos aldeanos y un ayuntamiento Poder conseguir un poco de oro y quizás levantarlo de nuevo A menos que Wolf lo descubra rápidamente Pero básicamente ya sabemos que Wolf era el ganador de esta energía Y no hay nada más por ver aquí Si, 30, o 24 O 18 Y ahora tendrá mucho menos Nada baja, ahora tiene 12 12 de 12 no puede quedar nada más de momento Le costará salir de esta Uh, ahora estoy 12, pero no me había fijado ni en eso Ahora Wolf baja abajo Lo lógico sería intentar mirar en su base anterior Pero claro, Wolf nunca era lógico Eh, o si Vas a bajar o vas a volver a tu base No tiene sentido volver a la base, baja Si, muy bien, baja Muy bien Y ahora, al oeste No, el oeste no está por ahí No, el oeste no se da cuenta de que está ahí No Si, si, si que se ha dado cuenta Espera Venga Último salto, venga Si, solo el caso de Invitable, es verdad Porque ya se nos ha explicado que ha sido Wolf De medio de la ronda 2, Wolf Eh, lucharás contra... No acuerdo contra quien No, Wolf, ahí no está Ahí no hay bases de oro Ya se ha explorado todo eso Impresionante Nada ¿Será un bucle sin fin esto? No, no se da cuenta de que podría estar ahí abajo del nuevo Uy, 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 uy Va a perder sus cuentas con estos de aduanes ahora Qué poco de gracia, ¿no? ¿Por qué los envías aquí? Si sabes que aquí está tu sombra Y ya que no hay nadie No suele ser enviarnos a cada mina Y ver si hay alguien Eso es lo que se hace en estas ocasiones Un pedacito con más 3 armadura Impresionante Amado de la salud y anillo de tortillo más 3 Si le ponen más armadura aún al señor de la pinta este Será brutal ¿Cuánto aumenta el manual de salud? ¿El manual de salud hay hecho? Ah 50 puntos de estar, no está mal No, no bareza No, 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 no No, no están bien No, no No, no No, no Ya поэ Espero que no quede ninguna base Ya está enviando a otro parte a una, una base adicional Y es que Wozny siquiera se va a fijar él Vale, envió a ese bienjambre que podía matarlos No, ahora el simplemente escapa Y bueno, esto ha sido el fin Estos últimos minutos supongo que los voy a acelerar Porque era muy aburrida la partida del final Galvin la atrasó cuanto pudo Pero bueno, espero que os haya gustado Bienvenido Wozny a la segunda ronda Felicidades por haber ganado Galvin has luchado bien Has troleado bien también Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Como siempre dadle like, favorito y suscribiros a mi canal O como os plazca Y también pasaros por el foro que está en la descripción Hasta la próxima Nos veremos en el tercer capítulo de esta primera ronda La tercera partida